Eso fue en Coatzacoalcos, en Veracruz, en calles del fraccionamiento Virginia, en Boca del Río, una unidad del transporte público de la ruta 85 chocó contra dos vehículos, dañó un poste de la Comisión Federal de Electricidad y un árbol. Los hechos se registraron en el cruce de la avenida 2 de abril y Paseo Jardín del fraccionamiento Virginia, le decía usted en Boca del Río. De acuerdo a la versión de testigos, el conductor de la unidad de pasajeros circulaba con exceso de velocidad. Los vecinos aseguran que arrastró a los dos vehículos varios metros. Algunos de los pasajeros resultaron con lesiones menores, por lo que fueron atendidos por paramédicos de la Cruz Roja. Por su parte, los bomberos acudieron al lugar debido a que reportaron derrame de aceite. Los daños materiales fueron cuantiosos. El conductor de la unidad del transporte público fue detenido en el sitio y puesto a disposición de las autoridades para que responda por los daños.